¿Qué es el Grupo de Fundaciones y Empresas? Hola Matilde, gracias por estar aquí conmigo. Hola Alejandra, gracias a vos por habernos invitado. Bueno, ¿qué te parece si le contamos a nuestros oyentes cómo fue todo esto de renovar las autoridades ahora que el grupo creció bastante? Sí, mira, es una tarea que la vienen llevando a cabo los pioneros del Grupo de Fundaciones, que eran unas seis o siete fundaciones empresarias. Por lo general tienen algunas pautas, como ser el género va alternando, una vez es un hombre y una vez es una mujer, que me parece que está bueno porque cada uno aporta características e improntas diferentes que son propias de las mujeres y de los hombres. Y bueno, también, por lo general el vicepresidente luego pasa a ser presidente por una cuestión de que la gestión en cuatro años se puede completar en forma más eficiente que en dos. Entonces el vicepresidente acompaña y luego, digamos, si se acepta, pasa a ser presidente. Bueno, les contamos a los oyentes quiénes forman parte de esa comisión directiva, si te parece. El presidente es Enrique Moral, bueno, la vicepresidenta soy yo, el secretario es Silvio Schlosser, la pro-secretaria es María Julia Díaz Ardalla, el tesorero, la tesorera, perdón, es Constanza Gorleri, la pro-tesorera es Marcela Chaúl, y los vocales son Ludovico Videla, Javier Comezaña, Cintia Giolito y Alfredo Cardor. Como revisores de cuentas están Marcelo Dupont y Corina Ferreira. Si bien vos sabés que el grupo hace unos años empezó a incorporar empresas al mismo, al grupo, y también está, digamos, ese equilibrio en los representantes del comité, está también reflejado, digamos, en esto de que hay empresas y hay fundaciones. Y las miradas, a pesar de que la visión del grupo todos la compartimos y es muy genuina la participación de la gente, es muy complementario lo que aporta la empresa y la mirada de la empresa a la de la fundación. Muchas veces tenemos este tema de, uy, somos fundación empresaria, pero qué difícil es convencer de ciertas cosas a los que tienen la lógica del negocio. Y, bueno, al haber incorporado las empresas y las áreas de, digamos, de RCE que están, digamos, más relacionadas con el negocio, empezamos a entender las dos lógicas y a construir, digamos, una visión diferente y un acercamiento, sobre todo, diferente a la empresa. Bueno, ahora sí, contemos qué es lo que hace, cuál es el objetivo fundamental de esta unión entre fundaciones empresarias y empresas. Bueno, nuestra visión o nuestro sueño es promover la inversión social privada estratégica con fines públicos y para conseguirlo tenemos diferentes espacios y diferentes formas de hacerlo, digamos. Tenemos grupos de afinidad en educación y en desarrollo local, que son espacios en los cuales miembros que comparten la misma temática pueden debatir y pueden llegar hasta construir o participar de programas conjuntos y hay ejemplos de eso. En el caso de educación ya viene, digamos, trabajando durante varios años y el de desarrollo local es un grupo que se formó ahora nuevo, ya que es una temática que viene pisando fuerte y también a pedido de los miembros que estaban trabajando en el tema, pidieron crear este espacio para unir criterios, para contar lo que estábamos haciendo y para poder tener entre todos también una visión compartida de lo que es el desarrollo y de qué se puede hacer para el desarrollo de las comunidades. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Matilde Groboco Patel, quien ahora es vicepresidente del grupo de fundaciones y empresas, estuvo aquí en UNIRSE. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.